La Contraloría General de la República calculó la cuarta edición del Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones, con el propósito de medir los factores de eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos fiscalizados respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones emitidas en sus informes de auditoría. Para esta cuarta edición se consideraron los avances al 31 de julio de 2021 a partir de los informes de auditoría emitidos durante el periodo 2019-2020, correspondientes a 120 instituciones, de las cuales 102 fueron sujetas a medición en el IDR 2020, 5 ingresan por primera vez en esa medición y la restante 13 se incorporan en este ejercicio, que fueron objetos de medición en el IDR 2018 y el IDR 2019. Veamos aquí los datos en cuanto a cuatro de las municipalidades de la zona sur que forman parte de este estudio. Corredores logró una nota final de 87%, OSA 85%, Buenos Aires 83% y Cotobrús 64%. El IDR es un instrumento que promueve la mejora en la gestión, la rendición de cuentas y la transparencia de la administración pública, para lo cual da a conocer el grado de avance de las instituciones con respecto a las acciones necesarias para concretar los cambios esperados a partir de las auditorías realizadas por la Contraloría General y que cobran especial relevancia ante entornos cambiantes como los que han enfrentado las instituciones públicas.